¿Cuánta demanda hay y si realmente ustedes están recibiendo producciones? Bueno, yo puedo decir que me normalicé con la leche recién el viernes pasado de una empresa conocida que me trae leche a mí, ¿viste? Recién el viernes pasado yo me normalicé con la leche más o menos después de ahí 15 días para atrás, sí sufrí lo que sufren todos los comerciantes de posada que no había ¿Hay, digamos, una escasez? ¿Usted considera que hay una escasez de leche? ¿O a qué cree que responde? ¿A un miedo quizá? No, no, esto es lo que pasa en los típicos tiempos de crisis se agarra, como pasó con la harina, como pasó con el aceite, ahora la leche hay escasez, dice qué pero nos quieren sacar a la calle, a las gondolas, en poca palabra pero es también que es producto de la inflación que hay y el precio de la leche, como en otros productos que también suben mucho yo siempre digo que lo peor que le puede pasar al comerciante es cuando vos vendés y no sabés si vendés bien o mal, ¿viste? entonces eso, todo eso genera inflación, cuando el comerciante no sabe si está bien, si está mal si un precio está bien en un lado, si un precio está mal en otro lado y todo eso genera inflación y genera incertidumbre en la gente y también genera, me imagino, el malestar de muchos consumidores que le deben haber dicho usted no se está escondiendo la leche no, yo no, yo no soy un, yo no soy un, yo no soy un comercio mayoritario no soy un comercio mayoritario, y bueno, yo te vuelvo a decir yo en el, si vos te ponés a agarrar de todos los comentarios de todos los comerciantes vos no sabés cuál es el verdadero precio yo hoy me agarro del precio que me da, que me da, hasta por lo menos hace 5 días atrás me da una conocida distribuora de leche que me trae leche a mí yo tengo 50 pesos de leche, por ejemplo una leche de primera marca vendo 50 pesos te vuelvo a decir yo no sé si yo cuando me traigan de vuelta va a haber otro precio si yo estoy vendiendo muy barato, estoy vendiendo muy caro ese, te vuelvo a decir lo que te decía recién es la incertidumbre que hay en estos tiempos no hay reglas claras en la venta por ahí sí, los grandes mayoristas, que todos sabemos cuáles son tienen muchísima más información que nosotros y bueno, sí, ellos se benefician de la inflación y bueno, y pueden remarcar al tiempo correspondiente no digo que estén caros, lo remarcan nosotros los que somos más chicos a pesar de que yo no soy tampoco tan chiquito tardamos más, tardamos más y hay una limitación, porque también muchos consumidores hablaron de que en los comercios, en las tiendas generales se han limitado para comprar te vuelvo a decir madre, yo no soy un mayorista no soy un negocio tampoco tan grande de acá vos podés ir a lo que quieras yo tampoco tengo tanto stock y después te he hecho una frase te voy a decir lo que te decía recién en estos tiempos de crisis donde más loco te pones esto ya, este es el país que tenemos lamentablemente este es el país que tenemos vos fijate vos que fijate vos que hablando de costo estamos hablando de costo de costo, ¿cierto? no, no, no nosotros un queso barra está aproximadamente 235 pesos 250 pesos el kilo eso vos tenés que agregarle al público eso trasladarle a la góndola o sea vos imaginate como están las cosas es el momento que estamos y bueno lamentablemente lo que tiene estructura más o menos y le van llevando pasa, mucho se funde pero te voy a decir son momentos del país tristísimos bueno, pero es así esta es una crisis parecida a la 2001 varía muy de seguido por semana ¿no es cierto? los distribuidores como que ya no te bajan la cantidad de leche que anteriormente uno podía solicitar y bueno nos estamos viendo con la preocupación de los precios que varían por semana prácticamente hay una restricción digamos porque casualmente el consumidor suele decir no, en los kioscos no me quieren vender ¿eso es lo que pasa o en realidad es lo que pasa? y en realidad las grandes empresas te están poniendo un límite de compra hasta dos packs de leches porque también ellos manifiestan que justamente tienen miedo por el tema de la inflación y el precio ¿cómo va a variar? ¿y cómo has visto tú la variación del precio? nos contaban de que a veces el cliente digamos el comerciante va y encuentra un precio realmente excesivo y hay ciertos comercios dentro de la ciudad que te venden a un determinado precio y bueno no está fijo un precio por ahí hoy en día compras a un precio y ya la semana que viene ya te viene otro pedido con otro precio y entonces hay muchos comerciantes que directamente optan por no vender y aguardar hasta que se solucione o tener un precio definitivo de dicho producto en los últimos meses ¿cómo has visto tú que ha crecido el precio de la leche? ¿se ha duplicado? ¿podría llegar a ese momento? y incrementó en un gran porcentaje había ido en un supermercado no mayorista había encontrado la semana antepasada un precio me voy la semana pasada y encuentro prácticamente con un 100% aumento prácticamente y los consumidores más que nada están preocupados y cuando uno tiene la posibilidad de encontrar un producto a un precio accesible y ya te llevan de dos o tres unidades si lo podés vender por pack mejor así que bueno también nosotros especulamos con el precio de todas las mercaderías no solamente la leche por ejemplo yo únicamente vendo lo que es leche aceite todavía no no infusioné en lo que es alimento no perecedero como arroz fideos salsas así que bueno estamos también con la especulación del precio que no sabemos si queda o no queda fijo se está extendiendo digamos de la leche a otros productos y la hierba más que nada también la hierba también es un es un producto en el que con el conflicto de los colonos con el tema del gobierno que no llegan a un precio establecido varía varía mucho está pidiendo pero viste que también se cuidan por el hecho de que está muy o sea subió mucho el precio está muy caro y hay poca digamos no hay no hay leche no se consigue ahora por ejemplo yo fui a dos mayoristas y no hay lantera solo descremada y la que más está viendo es la baggio baggio latte esa es la que más hay pero las otras las serenísimas por ejemplo no hay la milcao hay poco cuando vos te vas ya al manjarista ya no llegamos digamos a poder traer y la otra es el precio subió muchísimo y a ustedes les están poniendo algún tipo de restricción para la venta hay un mínimo que tienen que cumplir algún requisito no 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 es libertad pueden pedir con libertad si uno puede pedir pero no hay o sea lo mismo que nada claro y la igual la gente también cuando viene por ejemplo tienen algún abastecimiento la gente puede comprar también la cantidad que sea posible o ahí están poniendo un tipo de abastecimiento no 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 yo mientras tenga vendo no hay problema el tema es que por ahí no le gustan los precios también que está muy alto porque algunos van y buscan otro lado que por ahí consiguen más barato o compra más cantidad o no sé de dónde traerán la verdad que no ¿qué pasa eso? y cómo haces con el tema de los precios porque me dijeron muchos comerciantes que ellos compraban un determinado producto y después cuando iban la siguiente semana a pedir renovación es... ah sí ya estaba vos terminabas poniendo para recuperar lo que vos vendiste o sea es así sube mucho hay mucho cambio de precio ¿consideras que se ha duplicado el precio de la leche desde hace el tiempo sí 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 más de un 100% subió la leche más de un 100% la única que está más barata ahora es la la que viene en sachet esa sí se consigue todavía a 30 pesos por último ¿cuál es el otro producto? dicen que la hierba es la siguiente en tener digamos ese tipo de experiencia un 100% sí pero eso ya pasó ya hubo una época pero después ya se digamos como que se acomodó ahora no ahora está normal y precio precio hace rato que está el mismo precio digamos no hubo evaluación de precio mira yo no me había dado cuenta el desabastecimiento solo que de golpe empezaron a venir clientes que no son clientes habituales y a buscar a preguntar si tenía leche y a cuánto mucha gente que no es mi cliente habitual entonces y a llevar todo lo que tengan lo que puedan llevar 3, 4, 5 y bueno de hecho me desabastecí y hasta ahora no me he resurtido tampoco me preocupo porque yo tengo leche en polvo a buen precio pero hay una escasez y se nota y como hacen con el tema digamos ustedes ustedes todavía tienen una reserva o es en el caso que ustedes cuando consuman no es muy fuerte vender leche por lo tanto no es importante y mis hijos consumen leche en polvo así que tengo bastante leche en polvo no me hago drama por eso y tengo esa opción leche en polvo y hay otro producto que usted considera que también puede pasar el tema digamos así el desabastecimiento de leche se habla de la hierba que ahora está incrementando su precio lo de la hierba no sé no sé ahora pero yo creo que la psicosis una vez que se arma somos nosotros los consumidores lo que terminamos generando que se los comerciantes si quisieran pudieran esconder un poco del stock y y salen todos a comprar desesperados pero en realidad leche no está viendo hubo problemas en el campo y todo pero pero si hay mucha leche en polvo o sea si uno pudiera cambiar el tipo de leche que consume no vas a estar desabastecido y tampoco vas a levantar el precio porque al no salir a a buscar mucho digamos la oferta se mantiene buen punto entonces digamos que en el tema de leche en polvo sí no es una especie está viendo y hay otras marcas de leche que tienen stock pero por ahí las primeras marcas o marcas conocidas no hay y bueno y entonces como que hay una psicosis cuando pasa eso la gente dice no hay tal marca sale a buscar esa marca y entonces piensa que no hay hay opciones hay otras marcas son buenas pero no yo creo que hay que no hay que generar esa psicosis hay que aguantar un poquito mirar qué opciones hay y manejarse con eso claro quizá lo recomendable sea ir por otras marcas quizá y por otro tipo de digamos de productos yo he visto que hay marcas en los mayoristas hay otras leches no las habituales pero si hay leche entonces si decimos no hay leche salimos a correr a comprar lo que sea le terminamos pagando levantando el precio y haciendo toda una movida